Muy contentos porque pudimos acá en el Zoom de la calle 26, en el Zoom Municipal, tener una reunión muy importante con los vecinos del barrio, con los vecinos de Ardoi, de La Paz y de Herodes de Malvinas, y poder expresarles, contarles el proyecto que habíamos pensado ya hace varios meses con ellos, y lograr lo que logramos hoy, charlar con ellos de un montón de cuestiones que hacen a la vida cotidiana y mostrarles este gran proyecto que empezamos a hacerlo ahora en 20 días, para nosotros es muy importante y para el vecino muchísimo más, porque mejorar la calidad de vida de los chicos, mejorar la calidad de vida del vecino, mejorar el entorno, el lugar, un poco mostrando este gran proyecto, la unidad de desarrollo infantil, donde va a haber 180 chicos, turno mañana y turno tarde, la plaza, donde va a haber un lugar de juegos, una plaza blanda, una cancha de césped sintético, una pista para poder caminar y correr, todo alrededor de la plaza, y el Club Barrios Unidos. Estamos muy contentos, un esfuerzo muy grande, le queremos agradecer a el señor Andriotti, a Paricio y a Leandro, que fueron los que impulsaron este proyecto, ¿no? Estamos re contentos, la verdad, una alegría enorme de ver todo esto, que ya falta muy poco para que sea una realidad. Estoy contento por el predio que van a hacer deportivo para todo el barrio, que está espectacular. Yo al tener varias nenas me venís buenísimo, para que aprendan a tener un deporte como hockey, y tengan entretenimiento. Me encanta, va a haber verde también, para poder estar, para ir a correr, a la noche, dar vuelta. Muy contento por esto y por el proyecto, por fin se nos dio. La verdad que muchas gracias al municipio por lo que nos está ofreciendo ahora. Y gracias al vecino por acompañarnos y por confiar en nosotros, en cederlo a los chicos. Y la verdad que mucho más contento con el proyecto que viene para el barrio, ¿no? Eso hace que estos chicos que hoy, o que empezaron hace muy poco, de la nada, ¿no? Que armaron su club, en su barrio, armaron un club de la nada, hoy puedan tener la oportunidad de estar en un lugar más digno, y que si de la nada hicieron este club tan importante y tan lindo en este barrio, con todas estas posibilidades, van a lograr muchas más cosas para sus chicos, para su barrio, para su lugar. Así que contentísimo porque vos pudiste ver la alegría de la gente, y lo que pudimos compartir hoy acá es muy importante para todo San Fernando.